Hola chicas, hoy quiero presentaros a mi querida amiga Belén, que va a ser la modelo para hoy, en un vídeo donde os enseñaré algunas directrices para maquillar ojos altones. Vamos a utilizar esta paleta de sombras de Sleek, donde lo más importante es que tengamos sombras mate oscuras y alguna clara también. Ahora vamos a aplicar una sombra beige clarita en esta zona, en color mate por ahora. Después le vamos a dar un poquito de brillo para destacar y dar dimensión a esta zona. Y ahora vamos a empezar a dar oscuridad a la zona del párpado móvil. Y vamos a utilizar un pincel biselado y una sombra marrón mate desde la raíz de las pestañas hasta arriba, en pequeños movimientos ascendentes, y esto ya va a dar una profundidad al ojo. Si os fijáis en Penélope Cruz, en Michelle Jenner, en Mila Kunis, ellas tienen este tipo de ojos y siempre llevan esta zona más oscurecida. Intentad no arrimar mucho hacia aquí, sobre todo hacia abajo, porque este tipo de ojos siempre es un poquito más caído de lo habitual y si llevamos mucho producto a esta zona, lo que vamos a hacer es que esa sensación del ojo caído se intensifique. Así que como mucho, un poquito hacia arriba. Y seguimos difuminando de esta manera. Ahora lo vamos a aplicar también en la parte inferior del ojo. Cuidado de no ir demasiado abajo por esta zona, si no lo que haremos es un efecto de que el ojo está más caído, si no, más abajo por aquí y más arras de las pestañas por aquí. No lo llevemos tampoco muy hacia aquí, porque si no parecerá que los ojos están muy juntos. Y ya tenemos, ya veis, que de una manera muy básica hemos aplicado la sombra y hemos retrasado visualmente el ojo. Vamos a coger una brocha que es un poquito puntiaguda y con la punta vamos a ver dónde Belén tiene la parte superior de la cuenca. Sí, abre el ojo, por favor. Entonces ahora, en esta zona, lo que vamos a hacer es aplicar hacia la ceja. No hace falta que se una con la ceja, depende del tipo de ojo que tengáis, eso tenéis que adaptarlo. Pero lo que vamos a hacer es llevarlo hacia afuera, en un movimiento ligeramente ascendente. Lo vamos a aplicar bien. Siempre hacia afuera. Cuidado de no maquillar mucho por aquí, porque si no, generaremos ese efecto de que el ojo está caído. Aplicamos bien, poco a poco y difuminamos hasta que lo creamos conveniente. Y ahora, juntamos hacia esta zona. Y ahora, vamos a difuminar hasta que quede bien todo integrado. Y podemos darle otra capa, si queréis, pues con la intensidad que queráis. Ahora, después de haber difuminado, lo que voy a hacer es volver a aplicar un poquito en esta zona. Y voy a intensificar con un poquito de sombra negra. Solo en la raíz. Esto no lo vamos a subir hacia arriba. Porque ahora vamos a aplicar pestañas postizas, que es otro punto muy favorable para este tipo de ojos, porque levanta muchísimo la mirada. Y antes de aplicar las pestañas postizas, voy a aplicar un poquito de sombra irisada. Vamos a aplicar esta, que es prácticamente blanquecina, de la paleta, en esta zona también. Vamos a difuminar. Eso sí, con este tipo de ojo tenéis que tener cuidado de aplicar los brillos siempre aquí. Nunca en la zona del párpado móvil. Aplicamos bien arras de pestañas. Es la primera vez que Belén se aplica pestañas postizas, así que está muy emocionada. Y ahora vamos a aplicar un poquito de máscara de pestañas. Le vamos a aplicar un poquito de lápiz de ojos marrón en la parte inferior. Podéis aplicar lo negro también. Pero bueno, es para no añadir tanto dramatismo al look. Estoy haciendo bastante intenso para que podáis ver el efecto, pero en el día a día podéis hacerlo con colores más claritos y no hace falta que sea tan intenso. Ahora voy a aplicar un poquito de sombra irisada también en esta zona. Porque esto también hace que se le dimensiona esta zona y más oscuridad a esta, como que se retrasa más visualmente. Y ahora por último las cejas. Vamos a rellenar bien los huecos. No cambiaremos en absoluto la forma de las cejas de Belén. Simplemente pues darles un poquito de protagonismo para equilibrar también. Es una manera de que el párpado móvil quede también en un segundo plano. Pues este es el resultado final, chicas. Dejo a Belén con un ojo sin maquillar para que podáis ver la diferencia de cómo este ojo se levanta. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta ya sabéis que podéis escribirme a contactarrobasecretsandcolors.com Muchísimas gracias Belén por tu paciencia y por estar aquí hoy con nosotros en Secrets and Colors. Un beso muy fuerte y hasta la próxima semana. ¡Gracias!